Insaciables. Todavía me acuerdo cuando el ministro Campo decía que la reforma tributaria de 2022 no había sido regresiva, cuando es claro que lo fue, por José Miguel Santamaría para Semana. Todavía no tenemos claros los alcances de la reforma tributaria de 2022 y el gobierno Petro está pidiendo ya otra reforma para conseguir más recursos. Aunque ya somos uno de los países con mayores impuestos, hecho que al parecer tiene sin cuidado a Petro porque al parecer lo suyo es el decrecimiento. Todavía me acuerdo cuando el ministro Campo decía que la reforma tributaria de 2022 no había sido regresiva, cuando es claro que lo fue, que puede ser más regresivo que un impuesto al patrimonio permanente que ahuyenta las inversiones de capital o un aumento desmesurado del impuesto a los asalariados, tema que termina fomentando la economía informal o popular, como al gobierno del cambio le gusta llamarlo. Este gobierno ha venido botando muchos recursos a la caneca. Han sido muy mal utilizados. Hicieron fiesta con el descuento del SOAD, que costó casi un millón de pesos. Con la congelación de la tarifa de peaje se abrieron otro hueco gigante, sin contar la obsesión que tiene el gobierno del cambio de entregar subsidios de un millón de pesos a 100 mil jóvenes para que dejen de delinquir. Propuesta en realidad salida de los cabellos que los colombianos no quieren. El problema es filosófico. No es el aumento de los impuestos. En sí es para qué quieren los recursos que van a conseguir. Si estos fueran para infraestructura, para vías, para mejoras en el sistema de salud, para tener una educación de calidad vaya y venga. Pero no. Todos estos nuevos recursos los quieren para utilizar para subsidios, para dar limosnas. La máxima es enseñarla a pescar en vez de regalar un pescado no aplica dentro de la doctrina socialista. Ya las calificadoras de riesgo han venido poniendo en alerta a los mercados sobre lo que está pasando en Colombia. Aunque no han bajado la calificación, se han disminuido el outlook. Tema lógico cuando vemos una gran probabilidad de no cumplir con la regla fiscal. Y cuando se siente un ambiente en la economía de desasosiego e intranquilidad. No hay confianza en el gobierno ni en sus reformas. Lo que hasta ahora han dicho es que quieren que la nueva reforma tributaria tenga una disminución del impuesto de renta para empresas y un aumento adicional de impuestos a las personas naturales que están formables económicamente. En principio se piensa que es una reforma poco lógica dentro de su ideología y ataque al empresariado. Por eso no es confiable. Todos sabemos que dentro del trámite de una reforma de ese calibre termina saliendo muy diferente a como entra. Cuando vemos los últimos nombramientos en ProColombia, los gastos desmesurados en Davos, la renovación del contrato del masajista personal de Verónica, los recurrentes viajes del presidente con grandes comitivas que nada tienen que ver, y los paseos de la familia presidencial a costa del erario no dan ganas de pagar impuestos. Y muchos menos que los aumenten. Otro tema al que se le debe hacer seguimiento es al hecho ya cantado de querer mantenerse en el poder en 2026 en cuerpo propio o ajena. Su trilogio sobre la unificación del Pacto Histórico es una clara participación en política. Para eso necesita recursos. Los colombianos y de funda se lo vamos a dar para que verdaderamente termine acabando con el país. Como dice su vice Francia, Dave Marlas.